El día de ayer salió un reportaje en el diario El Mío de la Comunidad, donde se reflejan las cosas negativas del caserío, pero no las positivas, donde la comunidad está haciendo un trabajo. Actualmente la comunidad no tiene agua. Eso es responsabilidad de Hidrolara. Incluso hay un proyecto que ellos nos dieron, pero lo que ellos dicen es que no hay recursos. Siempre hemos ido allá, ha ido la comunidad a varias comisiones y la respuesta de ellos es que no hay plata. La empresa Pedro Camejo, ellos nos donaron una manguera, las uniones, la comunidad va a poner la mano de obra, incluso las instituciones que están aquí en el caserío con el rescate del Valle del Turbio nos van a prestar la maquinaria. O sea, nosotros vamos a hacer todo el trabajo que tenga que ver con la mano de obra. Vamos a hacer el trabajo para volver a rescatar la toma de agua que está allí en el sistema de rebombeo, para rescatar otra vez el agua para la comunidad. Entonces eso no se refleja en dicho periódico. Yo me siento muy contento porque de verdad nosotros teníamos mucho tiempo viviendo en lo que era rancho y entonces gracias a este proyecto de vivienda que salió para esta comunidad estamos disfrutando de lo que es la hechura de una nueva estructura para para nosotros vivir. El proyecto consiste en una casa de familia de tres habitaciones, sala, baño y cocina y tiene doble propósito porque se puede construir en la parte de arriba a futuro. El consejo comunitario se ha movilizado por todo este tiempo y a través de varias luchas y unión de de todos los vecinos se ha logrado. Este rancho tenía 23 años ya hecho y si ameritaba pues que nos hicieran la casa porque el proyecto se llama sustitución de rancho por casa. Entonces tomaron en cuenta los que tenían niños pequeños, los que tenían ancianos en la casa. Aquí vive mi suegro que es un señor bastante mayor y los niños que tenían, las madres que tenían niños con problemas también. O sea, tomaron varios parámetros y bueno, ahí gracias a Dios caímos nosotros en ese proyecto. Estamos trabajando, creo que 16 personas de aquí mismo de la comunidad y estamos involucrados todos como comunidad y también los mismos beneficiarios estamos trabajando en la obra para que para que se vaya llevando a cabo la cuenta de todo lo que se usa en el material y todo lo que se usa en cuanto a la vivienda como sí. Ellos son de la misma comunidad y bueno, participaron cada uno según los conocimientos que ellos tenían. Hay soldadores y hay personas que de verdad tienen conocimiento en lo que es la materia de construcción. Son de la misma comunidad y los elegimos nosotros mismos. Estamos gracias al gobierno del presidente que se ha abocado a lo que es la vivienda como tal de las personas que de verdad tienen la necesidad de sustituir un rancho por una vivienda digna. Más información, un coche, global y el mundo. Más información bueno, кап Sur, doctor. Más información pública,يد道してほvall y el ministro impulsor de transporteTH. Gracias.